Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo lleno de interesantes curiosidades. Yo soy Víctor Vic y en el vídeo de hoy... Una nueva entrega de lugares increíbles en el mundo. Si os apetece ver los anteriores que hemos hecho de esta serie aquí os dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Vamos con el vídeo. Los volcanes, esas colosales montañas que esconden el infierno en su interior y que han sido protagonistas de cientos de historias y desgracias. Son el tipo de estructuras que nos conectan con lo salvaje de nuestro planeta, con lo más indomable de la naturaleza. Quizá por ello nos llamen tanto la atención. Se dice del volcán Kawaijen que tiene lava azul. Está situado en la de Java, en Indonesia. Allí, de hecho, hay alrededor de 130 volcanes activos, entre los que se cuentan algunos de los más populares del mundo, como el Bromo o el Rinjani. De noche, en la oscuridad, el espectáculo de sus llamas azuladas es totalmente mágico y son muchos los turistas que lo observan desde el mismísimo centro del cráter. Sin embargo, lo de la lava azul no es más que una licencia poética, ya que, realmente, ni siquiera es lava. Este volcán libera grandes cantidades de azufre que llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Este calor genera dióxido de azufre y este es de tonos azulados, por eso los turistas lo confunden con lava de color azul. Este volcán es muy particular, además de por su supuesta lava azul, porque posee el lago ácido y caliente más grande del mundo, con un radio de más de un kilómetro y alrededor de 100 metros de profundidad, agua, algo que es muy poco común en los volcanes. Como podéis ver, son unas vistas épicas. Este lugar es realmente único. Aunque también lo es por algo muy triste, y es que en las cercanías del lago hay decenas de trabajadores recogiendo azufre en las peores condiciones laborales que podáis imaginar. El Kawaijen es uno de los pocos lugares en el mundo donde se desarrolla una actividad minera tan primitiva y peligrosa. Y es que, aunque el volcán no ha erupcionado de forma importante desde 1936, en los últimos 40 años hasta 75 mineros han perdido la vida a consecuencia de las explosiones que liberan de forma súbita grandes nubes de azufre y llamaradas de hasta 5 metros de altura. Pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, que lo compartáis con vuestros amigos y ya sabéis que nosotros nos vemos el sábado con otro vídeo lleno de interesantes curiosidades. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!